bien bueno hola a todos soy el profesor Reiner Meirena hoy me encuentro acá en nuestra plataforma de estudio de youtube estamos haciendo vamos estamos dando salto un poquito más a los ejercicios un poquito más complejos hoy iniciaremos realizando la primera secuencia y previo a esto siempre voy a recomendarle a los jóvenes que no es por primera vez que están viendo estos vídeos y no han visto los anteriores pues este es recomendable regresarse a ver desde el número 1 en adelante ya que este es como el número 16 o 17 y pues este aquí habrán algunas cosas de que no van a entender previo a esto para que le puedan entender deben de ver este los de introducción a la neumática y deben de ver también este algunos importantísimos como por ejemplo la secuencia que es una secuencia que es un ciclo este cómo determinar la secuencia la simbología todos los otros vídeos son importantes de hecho entonces habría que verlos por lo menos la mayoría verdad y si tienen alguna duda pues pueden dejarnos nuestras dudas entonces el día de hoy vamos a trabajar con secuencias haremos nuestra primera secuencia y para ello pues necesitamos analizarla como les decía habrá muchas cosas que no voy a hacer acá que lo deben de ver en el ejercicio anteriores uno de ellos pues va a ser la la parte de el diagrama espacio-fase que eso pues no lo voy a explicar acá el diagrama espacio-fase no lo voy a explicar acá entonces como podemos observar ahorita vamos a vamos a realizar este la secuencia que nosotros nos parece que nos va a describir el movimiento que va a tener cada uno de los cilindros en este caso como podemos entender a más de más después a menos y p menos entonces ya habíamos visto también que significa más o sea que el vástago del cilindro sale a menos el vástago del cilindro retorna de más el vástago del cilindro sale y de menos es que el vástago del cilindro retorna entonces nosotros vamos a hacer una secuencia en este orden a salen de salen a entra de entrar desde una secuencia sencilla desde las fáciles más adelante veremos secuencias complejas en donde podamos encontrar en movimientos que se podrían encontrar o movimientos que son repetitivos en una misma fase este o como le llaman movimientos simultáneos y que ya vamos a estar hablando de secuencias que son complejas el día de hoy vamos a hablar de la secuencia sencilla que más que todo esta es el mismo orden de salida corresponde al mismo orden de entrada es decir el primero que sale a el primero que retorna es a el segundo que sale p el segundo que retorna es a entonces el mismo cuando no se altera el orden de entrada con respecto al orden de salida pues entonces éste se habla que es una secuencia sencilla como estamos observando acá ya tenemos este nuestro nuestra secuencia entonces acá vamos a encontrar una fleca que separa en esta fleca que se para acá le vamos a llamar grupos entonces por lo tanto acá vamos a encontrar que tenemos al grupo 1 que sería a más demás después tenemos la fleca aquí tenemos al grupo número 2 entonces aquí nosotros tendríamos de que estén a menos y ven menos entonces en el primer grupo los bastantes los cilindros salen en el segundo grupo los bastantes los cilindros entran se representa con letra de número griego entonces romano perdón sería el grupo 1 y grupo 2 entonces vamos a ver ahora vamos a ver qué señales necesitamos para que este se actúe este trabajo necesitamos una señal para que dé marcha al ciclo otra señal otra señal para que pase del movimiento a al movimiento b otra señal para que cambie de grupo o sea desde que te salió pues ahora va a retornar a otra señal para que retorne b y una señal verdad muy importante es la del cambio de ciclo entonces a ver vamos a comenzar a ver estas señales para que éste también deben de ver el vídeo de normalización e identificación de los elementos que eso es según hizo la norma hizo 1219-2 pero bueno ese es otro vídeo entonces tenemos acá el primer sensor es 1s1 eso significa que es un pulsador de marcha posiblemente 32 de hongo y con retorno de muelle o esfuerzo mecánico entonces cuando nosotros pulsamos 1s1 sale manda a iniciar el ciclo y sale a cuando a sale el sensor que el sensor que toca es el sensor 1v1 entonces este sensor 1v1 es el que voy a utilizar para que b salga cuando b sale detecta la posición externa y allí hay un sensor un final de carrera 2v2 esa señal es la que voy a necesitar para activar el siguiente movimiento el siguiente movimiento es que a sale perdón a entre entonces cuando a entra detecta otro final de carrera que sería 1v1 esa señal la voy a necesitar para que b entre cuando b entra este detectamos una señal que es 2v1 esa señal es la que la podemos ubicar a cualquiera de los dos lados pero la ubicamos acá en una posición en serie dado de que el final de este ciclo es el inicio de la voz del otro ciclo entonces aquí que quiere decir con esto de que a sale b sale a entra b entra pero si el ciclo se vuelve a repetir o sea regresamos al principio a sale b sale a entra b entra se vuelve a repetir y así sucesivamente entonces la señal que hace eso repetitivo sería el final de carrera 2v1 habiendo explicado esto vamos a pasar ahora el fluid sync a realizar esta secuencia vamos a dejar la imagen por acá para que si tenemos alguna especie de duda pues la podemos tener como parte de la información entonces como nosotros podemos observar tenemos dos cilindros por lo tanto vamos a utilizar dos cilindros de doble efecto vamos a necesitar que estos cilindros de doble efecto los vamos a regular el caudal para que al momento de estar simulando no sean tan ligeramente rápido entonces vamos a sacar una válvula unidireccional de caudal le vamos a regular a un 30% le vamos a dar mostrar valores y ahora la vamos a girar de tal manera de que la podamos utilizar siempre de esta manera aquí me he pasado bueno vamos a girarla nuevamente entonces de estas vamos a necesitar una para cada una de las entradas entonces vamos a copiar la segunda válvula unidireccional aquí la tenemos y para cada cilindro pues vamos a necesitar una válvula 52 biestable vamos a utilizar la válvula configurable le vamos a configurar como estaba diciendo ambos lados deben ser biestable por lo tanto el pilotaje que le voy a configurar pues es un pilotaje neumático le vamos a configurar también los escape a atmósfera entonces ya todos conocen que la descarga a atmósfera es los puntos de conexión el punto de conexión 5 y el punto de conexión número 3 son los de descarga a atmósfera entonces ahora vamos a realizar la conexión y como estas válvulas necesitan un compresor necesitan presión de aire pues vamos a ponerle acá su presión de aire para que no haya tanta línea vamos a utilizar un compresor acá aquí lo tenemos ahora voy a copiar como son dos de estas necesito dos vamos a dejar el otro por acá vamos a ampliar esta figura para ver si si así lo podemos ir trabajando y se exacerba bien pues aquí tenemos los dos elementos ya tenemos acá ahora vamos a necesitar nuestros controles nuestras señales van a ser van a ser finales de carrera pues tenemos el final de carrera 1v1 1v2 2v1 y 2v2 entonces van a ser 4 finales de carrera entonces vamos a configurar uno y después copiamos el otro entonces que es lo que le vamos a configurar accionamiento por rodillo retorno por muelle y su descarga de aire va a ser a atmósfera le vamos a ubicar un filtro de estos van a ser 4 pues entonces vamos a copiar los 4 y este primeramente pues no no tenemos ahorita estipulado el orden en que los vamos a ocupar pues entonces verdad ahorita lo que vamos a hacer es ubicarlos acá los 4 porque no sabemos en donde es que este vamos a donde lo vamos a necesitar ahora también vamos a necesitar el pulsador de marcha que es 1s1 y también pues vamos a usar una válvula 3-2 esta válvula 3-2 va a ser este por esfuerzo muscular de hongo y un retorno de por accionamiento o esfuerzo o esfuerzo de un resorte o como nosotros le hemos conocido un muelle le vamos a ubicar en su descarga de atmósfera un filtro por acá vamos a necesitar una unidad de mantenimiento a la cual le vamos a conectar su compresor vamos a buscar de esta manera esta es una secuencia sencilla más adelante vamos a explicar lo que es el método paso a paso y el método cascada con el método cascada en ambos métodos se puede hacer pero ahorita yo lo estoy haciendo en el método paso a paso porque lo siento sencillo pero igual verdad ya cuando hablamos de una secuencia compleja vamos a necesitar utilizar el método paso a paso entonces aquí tenemos esto de acá voy a ir paso a paso trabajando ya tenemos los dos cilindros ok vamos a ver yo lo que voy a hacer ahorita es hacer cambiar de posición esta válvula para que veamos el primer movimiento pero no lo puedo hacer en realidad me falta todavía sabemos para monitorear la posición necesitamos eso me hizo falta en ambos cilindros aquí va a ser el sensor uno bueno en este caso sería uno de uno uno de uno este va a ser el del inicio va a estar en 0 milímetros y también vamos a necesitar porque cada actuador va a tener dos finales de carrera el segundo es el que está al final vamos a ponerle que el la longitud del recorrido de este actuador es de 100 milímetros entonces aquí ya tenemos el primero entonces aquí ya tenemos el primero vamos a copiar una regla para ponerle el segundo en el caso del segundo pues va a ser el segundo cilindro pues entonces por lo tanto este va a ser 2B1 y 2B2 según la norma a como hemos venido estudiando entonces ya tenemos los finales de carrera aunque no he ocupado ninguno pero este vamos a comenzar a para que veamos la simulación me dice que tiene un montón de conexiones abierta y es muy cierto pero bueno no estamos analizando esa situación ahorita entonces al pulsar acá nosotros podemos ver las presiones están en el punto 2 en ambos son en ambas válvulas monestables por lo tanto los ambos actores deben de retornar adentro que es una condición de trabajo por decir así porque el ciclo inicia donde A sale y B sale no puede salir si ya está afuera entonces por lógica entonces por lógica ellos deben de iniciar con el émbolo el vástago adentro retraído entonces mando la señal sale A al salir A la señal que toca como hemos visto en nuestro análisis que hicimos A es 1B1 entonces esta señal yo la voy a necesitar la señal que cuando sale y detecta acá para mandar al siguiente movimiento el siguiente movimiento es que B sale y para que salga B yo debo de mandarle un pulso a esta válvula 5.2 bien estable por lo tanto esta señal la debo utilizar para mandar a cambiar esta válvula que está acá entonces venimos ocupamos nuestro primer final de carrera vamos a ir poniendo los finales de carrera en el rango que hemos aprendido entonces vamos a utilizarlo acá vamos a ir ordenando un poquito para que se vea un poquito más ordenado y de paso pues para que se vea bastante comprensible entonces este va a ser el sensor recuerden que ya habíamos explicado también esto debemos de relacionar las marcas debemos de relacionar los nombres porque si no no van a entender a quien pertenece le conectamos esto a presión ahora venimos vamos a dar la simulación y vamos a ver que en si el movimiento se da entonces sale A y después sale B cuando B sale cuando B sale observemos acá esto lo estoy haciendo porque es el primer ejercicio de secuencia y demás pues estoy para que repasen algunos porque hay algunos que les aseguro que no han visto los videos del diagrama espacio fase no han visto el video de norma no han visto el movimiento de válvulas monostables y biestables y no van a entender mucho de esto de todas maneras lo que ya lo vieron pues vamos a repasar entonces al salir B como lo dice la secuencia que es el siguiente movimiento al salir B entonces verdad este detecta el sensor o el final de carrera 2B2 entonces 2B2 va a ser el final de carrera que yo necesito para activar el siguiente movimiento y el siguiente movimiento acá lo podemos observar es cuando ya cambiamos de grupo y ya salieron los dos pues comienzan a retornar de uno en uno entonces el primero que retorna es A entonces para que retorne este cilindro y el pulso le debe de llegar pues a esta válvula que está acá a esta válvula que está acá 5 2B2 ahora entonces la señal la voy a mandar acá entonces vamos a ver vamos a separarle un tantito acá porque vamos a necesitar poner un final de carrera ahí este lo vamos a hacer más acá a ver si lo ponemos por acá y ahora el siguiente final de carrera que vamos a utilizar perdón no se vino bueno el siguiente final de carrera que vamos a utilizar pues es este que está acá y resulta de que todavía lo tenemos muy pegado vamos a ver si está muy pegado todavía lo vamos a separar un poquito entonces como podemos observar vamos a separarlo otro poquito para que queden separaditos ahí no queden tan juntos entonces venimos acá este final de carrera como habíamos dicho lo vamos a relacionar con la marca 2B2 ahora haciendo esto le conectamos a presión venimos acá hacemos la previa simulación de nuestro esquema para ver para el paso a paso por donde vamos entonces sale A, sale B y ahora la señal le llega para que retorne el cilindro A ahora cuando retorna A la señal que está activada en ese momento es 1B1 como podemos observar aquí está 1B1 activará el siguiente movimiento que es B menos o sea que B retorna y para que B retorne pues necesitamos mandarle la señal en este punto que está acá en el lado derecho de la válvula 5B2 estable entonces venimos ahora ocupamos esta válvula que está acá correcto y ahora le vamos a nombrar esta va a ser 1B1 1B1 entonces venimos acá y vamos a activar acá y bueno vamos a ver como este trabaja esta situación entonces cuando nosotros iniciemos la presión en la secuencia hay presiones y entonces vamos a observar los dos cilindros están adentro y comenzamos a ver miren y ahí tenemos en nuestro ciclo único el trabajo nos está pidiendo ciclo único pero yo la verdad pues que no estoy queriendo hacer dos vídeos de casi lo mismo entonces veamos aquí nosotros ya tenemos el ciclo único entonces si nosotros quisiéramos el ciclo continuo lo único que tenemos que agregar es este final de carrera acá porque la última señal que va a ser activada es la de B menos o sea es el final de carrera 2B1 entonces lo voy a ubicar acá deberé ponerle su marca acá marca que sería 2B1 según la norma y este sería un este pulsador de enclavamiento si ustedes quieren tener los dos por separado pues entonces aquí habría que utilizar una válvula selectora y dos pulsadores o sea otro pulsador más entonces aquí tendríamos lo que nosotros llamamos el ciclo continuo de estos dos actuadores y respetando la secuencia respetando la secuencia entonces repito en un inicio nuestro objetivo era hacer ciclo único pero para hacer el ciclo continuo de esta misma secuencia es simple y sencillamente utilizando un final de carrera más si en realidad solo fuésemos a trabajar ciclo único no necesitaríamos el sensor 2B1 que es el que hace hacer el ciclo repetitivo entonces este aquí tenemos este trabajo ahora aquí lo vamos a ubicar acá le voy a quitar la palabra ciclo solo lo voy a dejar en Start porque de hecho es el inicio de la secuencia ahí lo tenemos aquí tenemos la secuencia ya previamente elaborada vamos a ver que otro detalle no he tomado en cuenta aquí tenemos la secuencia A perdón aquí está el cilindro A muy cierto y vamos a ponerle nombre al cilindro B este sería el cilindro B se me había escapado de ese detalle listo 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 ahí tenemos esta secuencia como les estaba repitiendo nuevamente el objetivo del inicio era hacer una secuencia única pero ahora pues como en realidad pues es prácticamente solo cambiar o utilizar un final de carrera más entonces para hacer el ciclo continuo así es como trabaja esta secuencia paso a paso que tenemos acá A más B más A menos y B menos bueno si me tienen alguna inquietud pues pueden dejarme alguna pregunta que yo con gusto estaré respondiendo se me pide ustedes soy el profesor Reiner los espero para la próxima porque estaremos haciendo otros vídeos de otras secuencias tengan todo un buen día ah ah